¡Yupi! Así es, esa es la musiquita. Y la carcajada, ¿cómo está? Se dice, se comenta, se argulla que este programa es el capo de todos los canales de cable. Se los ha comido a todos, es una maravilla. Es que aquí hay humor, y si no tenemos humor, nos morimos, ¿verdad que sí? Hoy tenemos un invitado extra motor oil, ¿verdad? Con ideas descabelladas, no tiene un pelo de tonto. Le dicen... Le dicen el revendedor, le sobran entradas. En fin, tiene 10.000 chapas, pero es extraordinario. Además puede ser colega mío, porque es imitador. Además de ser un animal político, porque se ha dedicado a la política desde hace mucho tiempo, desde el querido Callao. ¿Verdad? Ha sido asesor del capo, del presidente, del regional, después de todo. Y ahora es congresista, por Keiko. Así que tenemos un gobernante joven, chivolo, que, ¿verdad? Y con ideas frescas. Le dicen, ¿verdad? Bueno, de todo le dicen. Ahora poquito les voy diciendo las cosas, las chapas hermosas que tiene este señor. Aquí está con nosotros, Pedro Espadaro, que sale caliente. ¡Yope! Gracias, Julio. Pedro, qué bien tenerte, ¿verdad que sí? Muchas gracias, gracias por las palabras. Quiero traerte el saludo de todo el Callao, pero especialmente de mi distrito Ventanilla. Te ven muchísimo. Y de verdad que te agradecemos porque alegras al pueblo peruano. Y eso es lo que estábamos esperando, un programa tuyo que pueda alegrar al pueblo peruano. Qué bien, hermano. Yo sé que si no tuvieras éxito en la política serías un colega mío, porque es un extraordinario. No tanto, no tanto. Ya desde que hace humor es buena gente. Verdad que sí. Verdad que sí. Vamos a hacer algunos chistecitos. Por ejemplo, se dice que las mujeres son más vengativas que los hombres. ¿Ah, sí? ¿Verdad? ¿Chocar con una mujer? ¡Pucha madre! Es como, ¿verdad? Es como chocar con todo un cuartel. Es increíble. Aquí me manda un pata y me dice, las mujeres son más vengativas que los hombres. Y puede ser. Por ejemplo, este de acá es la muerte. Soy una chiquita. Este es un matrimonio que ya se separaron. Yo, por ejemplo, soy viudo de mujer viva. O sea, abandoné la isla ya a buen tiempo. Este había abandonado ese tío. Y tenía una chiquita a la que le enviaba su chequemán, ¿no? Desde el año hasta que estaba él. Decía, ¿cuándo cumple 18 años para no tener que enviarle su chequemán? Porque la mamá era media open mind, media liberal. Y ya tenía su nueva pareja o nuevas parejas. No, no era supersticiosa la mamá. Lógico. Pero le dolía enviarle los chivilines a esta chiquita hasta que llega a los 18 años de edad esta chiquita. Entonces viene la chiquita a recibir su cheque y el otro le dice, hijita, yo esperé mucho este día. Tu santito, tus 18 años y mi liberación total de ver por ti. Y entonces toma este cheque, porque la mamá lo despilfarraba, ¿no? Y le entregas a tu mamá, le entregas a tu mamá, porque ella era una Virgen María la chiquita. Y le lleva el chequemán a la mamá. Y le dice, y le dices a esa bruja, le dice porque se odiaban, a esa bruja le dices que este día esperé con muchas ansias, porque es el último sacrificio económico que hago yo en homenaje a ti, por favor. Y mañana vienes y me chismeas, ¿qué cara puso esa bruja miserable pirata filibuster? Muy bien. Entonces se va la chiquita con su chequemán, el último chequemán, y al día siguiente vuelve. Y le dice, ¿y qué cara puso esa bruja? No, lo único que me dijo mi mamá es que, muchísimas gracias, y que quería contarte que tú no eres mi papá. ¿Has visto qué malditas son, no? Pero a veces ocurre al revés, en que las mujeres indudablemente están interesadas en el chequemán, pues, de la parte contraria. Yo tengo uno así para comenzar la noche, y esto me lo contaron justamente una comadre, la comadre de Gloria de Ventanilla. Había un trabajador, un obrero, llega a su casa muy tarde, y la mujer lo esperaba, pues, ¿no? Bastante ofuscada, molesta. Y le dice, ¿dónde has estado? Él estaba cabizbajo, y le dice, caray, mujer, tú lo único que sabes es golpearme, maltratarme, y no sabes todo lo que me ha pasado el día de hoy. ¿Qué te ha pasado? ¿Recuerdas que yo trabajo en el onceavo piso? Estamos construyendo ese edificio, el más grande de Lima, y yo trabajo en el andamio, justamente colocando los ladrillos. Sí, efectivamente. Sobre las diez de la mañana, de acuerdo a lo que me habías dado en el desayuno, tuve la necesidad imperiosa de ir al baño, y tuve que correr al baño. Me bajé del andamio. ¿Era un riesgo trabajar en esa altura? Por supuesto. ¿Era un vil andamio? Imagínate. Entonces estuve, estuvo quince minutos, estuve veinte minutos, estuve treinta minutos, y cuando salí, ya no estaba el andamio, y mis dos compañeros tampoco estaban. Y cuando miro hacia el pavimento, estaban y hacían en el pavimento muertos. En la fría loza. En la fría loza. Y le dice, caramba, le dice, cuánto lo siento, le dice la mujer. Pero, bueno, está bien, mujer. Lo único que estoy agradecido es que la empresa se ha comportado muy bien con los deudos. Ah, sí, sí. Les ha dado un millón de soles a cada una de las familias. Ah, claro. Y el señor cagando. Eran más valiosos muertos que vivos. Y el señor se fue a cagar. Qué tal raza, ¿no? Qué buena. Es buena, 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 buena. Otra venganza, hermosa. Allá. Este es de, traenme una hermosa francesita, se llama. Un hombre que siempre molestaba a su mujer pasó un día por la casa de unos amigos para que la acompañase en el aeropuerto a dejar a su esposa que viajaba a París. La esposa se iba, sin la parte contraria, a París. Entonces el marido, todo cachoso, a la salida de inmigración frente a todo el mundo, él le decía buen viaje. Mi vida, chao, mi cielo. En tono burlón, cachoso. Y le grita, amor, no te olvides de traerme una hermosa francesita. De allá de París. Una hermosa francesita. Ella bajó la cabeza y se embarcó muy molesta. Como que dice, qué estúpido este imbécil, ¿no? La mujer pasó 15 días en Francia. El marido otra vez pidió a sus amigos que la acompañase en el aeropuerto para recibir a la esposa, que a lo mejor traía a la francesita. Muy bien. Va a recibirla. Al verla llegar, lo primero que le grita a toda voz es, ¡Y amor, me trajiste mi francesita! ¡Ay, hice todo lo posible! ¡Me metí con muchos! Contesta ella. Ahora solo tenemos que rezar para que nazca niña. ¡Qué buena! Así que la otra había hecho sus experimentos para darle gusto al imbécil del marido, ¿no? Está bien, está bien. ¡Qué barbaridad! Si quieres, suéltate o tita. Y si no, sigo yo con las canaditas. Uno chiquito, dice que en el convento entran a robar un grupo de delincuentes, que lamentablemente siempre ocurre, y abundan, ¿no es cierto? Y están, bueno, llegan y dicen, bueno, vamos a violar a todas. Están en plena violación. Y una de las monjas dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y una monjita al lado le dice, ahí será el tuyo porque el mío hace maravillas. Con el perdón, por supuesto. Sí, no, no, es verdad. No, no. No, ellas tienen sentido del humor, qué tal raza. Como esta era una monjita que iba con un padrecito, se iba, creo que a Trujillo, y en algún lugarcito se les malogra el Bill Volkswagen, humilde, donde iba la monjita, muy rica y muy potable, y el otro era Renegoncito, el cura, y la otra era una hermana. Entonces, paran en un hotelito, más o menos de cuarta, ¿no? Un humildón, y encuentran felizmente un cuarto con dos camas, porque la religión no les permite cohabitar, ¿eh? Ni siquiera con derecho a arroces, ni nada de eso. Entonces, la monjita, que era más vivarracha y más joven que el otro, porque el otro era Renegoncito, le dice, Padrecito, ¿no? A golpe de... Ya estaban con sus sendas, piamitas, que eran unas batas largas, de esas matapaciones, ¿no? Y le dice, Padrecito, ¿está usted ya durmiendo? Ya estaba por dormir, hija mía, ¿qué quieres? Le dice, seco el tipo. Por favor, ¿me puede mandar? Ahí tiene el ropero a su lado. Tíreme una frazada, porque me muero de frío. Yo creo que la otra quería algo más. Me muero de frío, Padrecito, le dicen. ¿Despierto todavía? Sí, ¿qué quiere? Hay otra frazadita, me muero de frío. Le manda la otra frazadita. Ya a la hora, cuando el otro ya estaba en pleno... El cura le dice, Padrecito, y con la mano así, lo despierta. ¿Qué pasa ahora? Padrecito, una última frazadita, me muero de frío. ¿Sabe qué cosa? Yo creo que a partir de ahorita vamos a tener que hacernos la idea de que somos marido y mujer, le dice el cura. ¡Yupi! Dice la monjita, al brindias, al brindias. Me ligó, pues dijo la monjita, vamos a ser marido y mujer, carajo. Dice, porque ya estás fregando mucho, carajo. Vamos a ser esposos, yo marido, tú mi mujer. ¿Qué es esto con lo otro? Ya, Padrecito, fabuloso. Entonces, cambia de voz y dice, a partir de hoy, si tienes frío, te levantas, la llevas tu frazada, te abrigas y así no jodes más, carajo mierda. Ya le vino el macho. Qué buena, caramba. Oye, pero eso está como los compadres, ¿no? A ver. Como los compadres. Me lo contó un compadre mío, Ennio Bolsa, piurano él, los compadres piuranos, salían de una fiesta, el compadre con la comadre la estaba llevando de un pueblo a otro pueblo. Pero para esto tenían que atravesar, pues, las chacras. Y era de noche. Un viajecito largo. ¿No es cierto? Entonces, en el camino, la comadre le dice, ay, compadre, tengo un presentimiento, compadre. ¿Y cuál es su presentimiento, compadre? Presiento que usted me quiere violar. Ay, comadre, ¿cómo va usted a pensar eso de mí, por favor? De su compadre. De su compadre. Por favor, avance, avance, comadre. Y la comadre, pues, ya en el trayecto, me vuelve a decir, ay, compadre, tengo un presentimiento, compadre, tengo un presentimiento. ¿Cuál es su presentimiento, compadre? Ay, que usted me quiere violar. Comadre, ¿cómo va a pensar usted eso del compadre? Por favor. Ya falta poco para llegar al pueblo, compadre. Avancemos, avancemos. Hasta que antes de llegar al pueblo, le dice, ay, compadre, ya no puedo con esta angustia. Ya no puedo con esta angustia. Vióleme nomás, compadre. Era una pendenciera. Quería guerra la comadre, caramba. Sí, en cambio, este es un cholo que se va a la farmacia y dice, por favor, ¿tiene condón negro? Le dice, no, condón negro no tenemos, pero le podemos conseguir. Consígamela, por favor. ¿Para qué? Lo que pasa es que se murió mi compadre y tengo que ir a darle el pésame a mi comadre. Ahora un poco la sociedad ha cambiado y ya puedes ir a la farmacia a comprar un condón. Antes no se podía. Antes, obviamente, había un escándalo. Se chupaba uno. Y este es un tipo que venía apurado, que venía apurado a la farmacia y en la farmacia había un montón de gente. Había unas señoras, un cura, un grupo de monjas que estaban comprando. Entonces, el tipo estaba desesperado y le dice, farmacéutica, doctor, cualquiera que estaba por ahí, sí, señor, deme un preservativo, un condón. Entonces, lo miran todos y el farmacéutico le dice, señor, por favor, cuide su lengua. ¡Ah, ya! Entonces, deme dos. ¡De verdad! Muy bueno. Es como esa chola silvestre, ¿no? Que se va a la farmacia y le dice, por favor, véndeme condón. ¿Cómo? Véndeme condón. Y le da uno. Dice, no, doce dame. No sé por qué. Es que mañana tengo pollada y... No quiero tener problemas. ¿Qué tal raza, caramba? La chola en las polladas, porque dicen que hacen... No, sí, la vez pasada. Festival inmenso, ¿no? Estaban justamente en una pollada, salían de esto en la noche, indudablemente, y sale la chola María de los matorrales, ahí media, media golpeada. Y le dice, ¡Ay, José! Yo pensé que te decían el burro porque no sabías leer ni escribir. Esta era una cholita muy ingenua. Ingenua, pero tenía ya una panza de ocho meses de embarazo. Ingenua total, una mula. Entonces, se va a la farmacia y dice, véndeme condón, le dicen. ¿Qué? Véndeme condón. ¿Para quién es? Para mí. Pero yo la veo con un embarazo de ocho meses. No, lo que pasa, ¿le cuento? Sí. Lo que pasa es que anoche mi patrón me agarró así en mi atrás y me dijo, mañana te voy a romper tu foto. Y yo no quiero que me salga joroba. Creía que por acá era así y por acá será joroba. ¡Qué bruta, caray! ¡Qué buena! Pero dice que, creo que la misma señora que trabajaba en el hogar, el compadre o el patrón, perdón, estaba pues desesperado que la mujer se vaya de viaje para quedarse con la chula María. Con la mariacha. Con la mariacha. Entonces le dice, esta noche me quedo solo porque justo la mujer se va. Y la mujer le dice a la chula María, por favor María, mi marido se queda solo, tú tienes que cuidarlo, ya sabes cómo es él, tú le dejas nomás servida la comida a las seis de la tarde y te metes a tu habitación y no salgas hasta el día siguiente. Ya señora, usted no se preocupe. A la defensiva, caray. A la defensiva. Total que el marido llega, encuentra la mesa servida, no estaba lógicamente la mujer que ya se había ido de viaje y va y la busca la chula María y no estaba. Entonces va y toca la puerta y le toca la puerta del cuarto y le dice, María, sí señor, María abre la puerta. No señor, usted tiene otras intenciones, María abre la puerta. Voy a tumbarla, ay túmbla nomás señor, pero yo no voy a abrir la puerta. No señor, tengo encargo de su mujer. Bueno, total que por más de dos horas ha estado toque y toque y le dice, bueno ya señor, yo abro la puerta si usted me muestra un certificado médico. ¿Cómo le dice? ¿Cómo te voy a mostrar? ¿En dónde lo voy a sacar? Le decía atrás de la puerta. Entonces inmediatamente se pone a buscar en los cajones, encuentra, encontró un certificado médico que tenía antiguo entre los papeles, ¿no? Y le dice, bueno acá está María, ya señor, pasen por debajo de la puerta. Le pasa por debajo de la puerta y la cholita abre la puerta y en eso ¡pum! Entra el patrón y la destroza, le hace pero añicos. La violenta. La violenta, pero absolutamente. Bueno, le dice, chola, qué bien, oye, quiero felicitarte. Ay, ¿por qué señor? No solamente porque te has comportado bien, sino que además eres precavida. Ay, ¿por qué señor? Claro pues, porque me pidas el certificado médico. Ay, señor, a mí el SIDA no me lo pasan dos veces. Qué buena. Qué buena. Qué buena. Es como esa que se queja al psicólogo. Es una mujer que va y le dice ay doctor y la hacen echar pues en sus en sus endos taburetitos y le dice mi marido es un chesumadre le dice. ¿Cómo? Bien, chesumadre es mi marido porque el otro estaba reposando yo en la hamaca vino y me chupeteó. Su marido, su pareja, mi conviviente te chupeteó. Pero eso no creo que sea malo. Y era bien rica entonces se aviva el psicólogo y le dice ¿qué te hizo así? ¡Bum! la chupetea. Peor, peor le dice a la mía. Me agarró de por acá mi cintura mi queque todo me agarró. Pero es normal. ¿Qué te hizo así? Y otra vez le agarra la manosea y le dice peor, peor. Me violentó. Pero es normal si es tu pareja. ¿Qué te hizo así? La calatea y también la violenta. Y le dice no, mi marido es un chesumadre. Pero mira, todo lo que yo te he hecho y yo no soy un chesumá si tú no eres pero mi marido sí es un chesumá porque él tiene sida. Y lo fregó al psicólogo ya carajo. Oye papá, cuidado que nos olvidemos de alguna imitación que tienes que hacer. Tenemos solo 30 minutos y ya nos habremos tirado como 20. No, muy a gusto de estar en tu programa. No, nosotros felices vamos a aplaudirlo. Muchas gracias. No, verdad. Mira que es una es una distracción el estar en tu programa luego de por supuesto estar todos los días en el Congreso con toda la presión y además todo el trabajo que estamos desarrollando no solamente en la bancada sino en este caso en mi trabajo en el Callao para beneficiar por supuesto a toda la población del Callao que es la que representa. Así es y tener que soportar a Chejade. Dice que Chejade te contaba en antes Chejade tenía que hasta hace una semana no abrió la boca pues él para nada mudo total le estaba preparando su defensa que la hizo recién hace poquito entonces un día aparece con 40 hombres de seguridad que lo llevaban por la calle así pa 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 ahí está Chejade al centro ahí está Chejade y ¿dónde lo llevan? Lo llevan al dentista ahí sí tiene que abrir la boca. Alguna imitación porque yo sé que... la que... No, siempre hemos tenido un hobby siempre hemos tenido una afición y siempre hemos podido imitar... Bueno, tú sabes quiero saludarte Tulio porque tú eres un cholo como yo yo soy un cholo terco tú sabes que he estudiado en el Townford he estudiado en Harvard y he vendido tamales yo soy el garante de la democracia tú sabes que yo soy el... qué buena qué buena caramba Toledo dice que es tan ingenuo que él pasó mil oficios pues los sabotas y un día estaba de chofer de taxi lo agarra un gringo y le dice por favor me puedes llevar a un lugar donde hay mujeres que quieran salir y lo llevó a la cárcel de chorillos qué bárbaro y Alan Alan te sale también creo que bien compañero Tulio a su diablo al pueblo peruano quiero dirigirme aunque después me digan que soy aprista quiero dirigirme lo que me están dando quiero dirigirme en tu idioma nativo el quechua a chachay cajamaca pistococha a chachay kiwicha titicaca salchipapa a jarincama lucha puja 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 Alan García es un personaje y a lo mejor va a ser gobernante por tercera vez hermano porque tiene un floro este canalla será en el 2021 porque en el 2016 Keiko va a ser la presidenta eso no nos cae claro y tú el primer vicepresidente porque el segundo generalmente es pendejerete no verdad Alan de Alan se cuentan maravillas yo creo que te estaba contando ese de Alan Alan Perú o sea una mujer muy humilde parió dos gemelitos dos gemelitos y Alan leó el periódico una mujer muy humilde parió dos gemelitos y a uno le puso por nombre Alan y Alan en su primer gobierno que fue desastroso Alan y y al otro le puso Perú que buen gesto dijo Alan como dirías tú que fue un gesto que buen gesto que buen gesto que fue oye compañero que buen gesto que buen gesto compañero muy bien y se va y se va donde la señora con la peinadita claro con su peinadita y ahí se va donde hoy se le cayó sostén a la chiquita bueno se va a la casa de la humilde mujer esta llevándole regalitos osito de fel vainas por haberle puesto el nombre de Alan y Perú identificar su nombre con el país entonces la señora estaba ahí pase por favor señor presidente estaba dando de mamar a uno al que le habían puesto Alan lej 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 y el otro dice que lindo y que facciones que tiene bueno salió al padrino que soy yo porque yo dicen que tengo buenas facciones y que tragón bueno salió al padrino que yo también trago como la pitrimitri dragoncito porque dice que Alan cuando va al baño el que puja es el water pues no entonces lo estaba piropeando el chiquito que lindo que lindo que lindo y muchas gracias por haberse acordado de su presidente y que es de Perú dice no Perú está descansando Perú está en su cuarto está durmiendo está descansando ah que bien pero este es lindo el que tiene mi nombre pero aprovechando que estoy yo acá porque queríamos despertar un ratito a Perú y nos tomamos sendas fotos y las mandamos a los diarios y la señora le dice no 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 se puede Perú está descansando que lo despierten dice el fuerte no 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 si despierta Perú Alan se queda sin mamar que buena ya no más María ya no más María Alan que buena que era otro personaje tuyo hermano tienes algún otro bueno con mucho respeto a nuestro presidente Fujimori claro bueno te voy a muy buenas noches querido Tulio en ese en ese sentido quiero ser quiero ser muy claro en ese sentido voy a ser bastante claro mi hija Keiko va a ser la presidenta en el año dos mil dos mil dieciséis y no nos cabe la menor duda así es así que ya lo sabe usted muy bien señor Tulio y desde acá por supuesto un saludo cordial para don Alberto Fujimori nuestro gran líder y por supuesto esperar de su restablecimiento muy pronto no si y ahorita debe salir por razones humanitarias por supuesto que sí vamos a darle un aplauso a Fujimori hay un chistecito a favor de Fujimori muy bonito se dice se comenta que el fondo monetario siempre ha sido un enemigo nuestro le hemos tenido pánico porque siempre le hemos debido hasta la forma de caminar así es Pucho ha sido el cuco económico de este país fondo monetario que es el fondo monetario donde nosotros le enviamos lo monetario y ellos nos envían al fondo le debíamos todo y un día tenía que venir el capo del fondo monetario al Perú más que el capo de la OEA más que el presidente de la república había que hacerle reverencias muy bien y se juntan ahí y vienen de paso el de Venezuela que no era el miserable que tenemos el de Venezuela el de Ecuador el peruano y Colombia y se sientan en el gran crillón y ahí estaba Fujimori representando al Perú en todo lo ingenuo que se decía que él con sus dificultades de idioma en esa época era vivísimo agudísimo Fujimori entonces y el otro ahí sentadaso todo patán el del fondo monetario y todo se paraba y dice señor presidente del fondo monetario por favor nosotros somos de Venezuela tenemos petróleo queremos que nos espere un poquito más esa gran deuda que tenemos ampliarla unos años por favor nosotros somos capos de petróleo petróleo me lo paso por los gemelos todo malcriado pucha madre se sentó se levanta el colombiano y dice nosotros por favor somos los primeros productores de café un poquito de ampliación de ese periodo café me lo paso por los gemelos el ecuatoriano señor nosotros somos los primeros productores de fruta me lo paso por los gemelos y se paga por Fujimori nosotros somos los primeros productores de alambre de púas ahora quiero ver cómo se lo pasa por los gemelos muy buena nos falta uno más si tengo tengo unos chiquititos a ver a ver una charapa tú sabes que las charapas son ardientes si pues no es cierto gracias a ese pueblo maravilloso de Loreto con el calor intenso y viene a Lima desahuciada no me digas desahuciada viene porque ya toca la puerta de diversos médicos y va a un médico y le dice ay doctorcito yo vengo desahuciada ya me han visto doctores me han visto chamanes me han visto me han visto curanderos me han visto de todo y no le dan con lo que tengo doctorcito por favor dígame qué cosa es lo que tengo y había tomado todas las hierbas esas y había tomado absolutamente todo y el doctor le dice bueno señora pero qué cosa es lo que usted siente cuál es su molestia ay doctor cuando yo veo un hombre doctor tengo un calor que me comienza en la punta de los pies y me termina en la punta de la cabeza y le aviento encima doctor yo no sé qué voy a hacer qué cosa puedo hacer me tengo que sacar toda la ropa y me le aviento encima del hombre doctor dígame qué cosa es lo que tengo bueno señora a simple vista yo le puedo determinar que lo que usted tiene es que usted está loca ay doctor por favor anótenmelo acá porque mi marido dice que soy puta ahí acaba ahí acabamos con ese gran entrevistado lo vamos a invitar otra vez porque realmente tiene mucha vis cómica y va a ser un congresista extraordinario están debutando en este congreso ¿no? sí, sí es la primera vez vas a ver que tiene mucho techo una chiquitita una chiquitita había un niño que estaba llorando en la esquina y se le acerca un caballero y le dice ¿y qué ha pasado hijito? se me ha muerto mi hermana caramba la puta no la mayor hablando del chiquito que llora una final una final dice mamita mamita por favor tiene cinco soles afuera hay un hombre que está gritando pobrecito hay que ayudarle dame cinco soles le da regresa dice ¿qué gritaba? ¿por qué gritaba ese pobre hombre? ¿qué gritaba? helados helados así es nos despedimos de este señor extraordinario lo invitaremos en el lapso de dos meses porque es fuera de serie tú leo muchísimas gracias muchas gracias por supuesto muchos éxitos en tu programa y un correo saludo y a ti en el congreso hermano muchas gracias muchas gracias ¡yupi!